¡Vamos a iniciar, Chema Escandón de Caracol! Felicitaciones por la clasificación. ¿Fue tan complicado el partido como lo había planeado? ¿Qué lo deja tranquilo del funcionamiento? ¿Y qué tanto se sintieron los jugadores ausentes el día de hoy? Un saludo para Chema. Gracias, Chema Escandón de Caracol. Teníamos que jugar bien porque América en este caso venía a buscar su resultado que era ganar para poder igualar o clasificar la serie. Y nosotros igual creo que por momento tuvimos un partido de ida y vuelta, por momento nos cerramos bien y yo creo que terminamos empatando un partido o terminamos una clasificación bien jugada contra un equipo que vino a proponer, nos vino a atacar. Pero me gustó del equipo porque el equipo también tiene que aprender a defenderse bien y yo creo que hoy nos defendimos bien cuando América nos atacaba. Nos comportamos bien en el juego de área, en excepción de un par de pelotitas que nos cabecearon en el primer tiempo. Eso me gustó del equipo. Para Fernando, ¿qué fue lo más complicado del partido y qué esperan mejorar en la siguiente serie dependiendo del rival? Bueno, buenas noches para todos. Complicado que América tenía la obligación de venir a buscar y nosotros aguantar ese envión que ellos iban a proponer. Como lo dijo el profe, en momentos conseguimos tener un juego de ida y vuelta, teniendo opciones también nosotros para liquidar la serie. Y bueno, lo positivo fue que más allá de una jugada, me acuerdo en el primer tiempo, comenzando, ellos no tuvieron ninguna otra de peligro que pusiera en riesgo la clasificación. Eso por el buen funcionamiento de la defensa y de los hombres del medio campo de ataque que también tratamos de cerrar los espacios. Continuamos, William Cruz de WinSports. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, estamos en vivo a través de saque largo. Buenas noches, Fernando. Profe, para usted, ¿dónde está la clave de este Millonarios para llegar a esta instancia tan importante del campeonato? No todos los días se llega a la semifinal del fútbol en nuestro país. ¿Dónde cree que está la clave, profe, precisamente de lo que está haciendo su equipo? Y para Fernando, Fernando, es de aprovechar también el hecho que hay equipos que están metidos en temas de copas internacionales, que todo eso cuenta también a la hora de conseguir un objetivo tan importante como lo es ser campeón en el balompié de nuestro país. Gracias. Un saludo para ti, William, y para todos los integrantes de saque largo. Este equipo tiene una frase que tiene un corazón humilde y un espíritu guerrero. Yo creo que eso es lo que tiene este equipo. Yo este equipo, en cada partido, lo veo correr a todos. En cada entrenamiento, lo veo que todos los días quieren mejorar. Todos los días quieren aprender. Entonces, esa frasecita la tenemos nosotros en la mente. Corazón humilde con un espíritu guerrero. Y yo creo que hoy lo demostraron. En cada partido van demostrando esa frase. Y ojalá, ojalá que ellos entiendan que el fútbol es de ida y vuelta, que el fútbol es de mucha concentración. Y que el fútbol es de los guerreros, como llamamos nosotros. Y eso me están demostrando esos jugadores a mí. Bueno, nosotros... No, buenas noches. No, nosotros tenemos que pensar solo en nosotros, en prepararnos bien, en descansar ahora esta semana. Y obviamente, los equipos que están en torneos internacionales, deseamos toda la suerte del mundo. Que nos representen de la mejor manera. Porque es un beneficio para el fútbol colombiano. Pero ya ellos tendrán que gestionar sus nóminas y sus partidos. Nosotros, enfocados en lo que queremos, con la mente puesta en un solo objetivo. Y vamos paso a paso para conseguirlo. Quique Barona, los dueños del balón. Juan Profesor, se trabajó bien el partido, en especial en defensa. Controlaron bien todos los ataques de la América. Su opinión del tema y qué le dijeron de Cliver y su lesión. Un saludo también para Quique. Sí, Quique, eso me gustó. Y el equipo, en la parte defensiva, creo que hubo mucha sincronización. Fernando lo dijo ahorita, la parte defensiva no son los cuatro de atrás, ni los cuatro de la mitad, ni de arquero. Yo creo que la parte defensiva, parte de ellos mismos, de Uribe y de Arango. Y me parece que hoy hicieron un esfuerzo grande, un esfuerzo mayor. Y nos ayudaron a defendernos bien. Como también ellos también tuvieron un par de opciones. Creo que Uribe tuvo una que se volteó y pateó. Creo que Chicho tuvo dos remates. Entonces también las tuvieron. Y me parece que están, o han entendido, han entendido de que el fútbol es un equipo, es de un todo. Y yo creo que más que todos los últimos minutos nos defendimos bien. Nos defendimos bien, tanto es así que América creo que en el segundo tiempo no tuvo una opción de gol clara. Eso hace saber que la defensa se comportó bien. Para Fernando de Quique, ¿se da un paso más en los objetivos que se trazaron para buscar la final del fútbol colombiano y ganarla? Sí, sí. Realmente, como lo dije en la pregunta anterior, nosotros tenemos un objetivo clarísimo. Todos estamos en busca de él, pero sabemos que no podemos saltar los pasos. No vamos a llegar directamente al segundo partido de la final sin antes haber jugado todos los anteriores partidos. Así que vuelvo y repito, recuperarnos de la mejor manera, trabajar, enfocarnos en... Ya mañana sabremos el rival que nos toque y ahí preparar lo que va a ser la semifinal. Daniel Molina, del diario Az, profesor Gamero. Felicitaciones por el paso a las semifinales. ¿Qué es lo que más lo ilusiona del grupo para la siguiente fase? ¿Qué rival le gustaría? Un saludo para Daniel. Me ilusiona lo que tenía anteriormente, ver esta camada de jugadores correr, intentando jugar, tener argumentos en la cancha, tener idea en la cancha de qué estamos haciendo. Eso a mí me pone feliz, me pone contento porque hay movimientos que ellos los entienden ya, saben por qué los hacen. Hay un inicio de juego, hay una presión alta. Ahora por el momento intentamos hacer la posición, hoy no le hicimos mucho, pero se intenta hacer. Entonces eso es lo que la felicidad que me tiene a mí, que los muchachos están entendiendo y saben a qué entran a la cancha. Eso para mí es felicidad. Y rival, ¿no? Rival, yo creo que en esto uno puede decir, escoger rival. Estamos en un octagonal donde todos son buenos, todos son buenos. Vamos a esperar el resultado mañana entre Santa Fe y Junior y ahí miraremos cuál es el rival. Para Fernando, se dice que en el fútbol moderno ahora defienden todos. ¿Qué es lo que más valora del gran trabajo defensivo del equipo? Ese espíritu de lucha, el espíritu guerrero del que hablaba el profesor, que se ha inculcado este grupo, desde los atacantes, los jugadores que entran, siempre con esa mentalidad de aportar primero para el bienestar del equipo, para el beneficio de todos y después lo individual, ¿no? Yo creo, estoy seguro más bien que esa es la clave para que un equipo con jugadores tan jóvenes como millonarios esté haciendo la campaña que está haciendo, la mentalidad que cada uno tiene y el esfuerzo que demuestra dentro del terreno de juego. Vamos a terminar con Rafael Puentes de Colmundo, Casa Azul. Profesor, felicitaciones. Una nueva semifinal para usted. Fue el partido que se imaginó en lo táctico, en el trabajo de la semana y lo de si podrá contar con Maca, Alistair y Cliver, pues, para la siguiente ya. Un saludo también para ti, para todos esos integrantes. Me imaginaba el partido ese, sí, porque es un partido donde tú vas ganando, tú vas ganando, pero de pronto un error que tú cometas, de pronto te pueden igualar el partido. Yo creo que hoy el equipo entendió, sabíamos que el partido lo íbamos ganando, pero no entramos a la cancha pensando en eso, entramos a la cancha para ir a buscar el resultado, para ir a buscar el partido. Yo creo que eso lo hicimos. Yo creo que, ni imaginé, eso lo hicimos nosotros. En la forma como terminamos el partido, cómo nos defendimos con el 4-1-4-1, por momento con el 4-4-2, por momento con el 5 atrás, cuando entró Paz, un ratito que tenían entrada. Todo eso lo hicimos en la semana. Me parece que es lindo, es bonito eso que uno en la semana haga esto, le toca hacerlo hoy y no salga. Yo creo que esto no es improvisación, esto es algo que nosotros lo venimos haciendo y eso es lo que nos pone felices. Para Fernando, felicitaciones. Lo que viene, trabajaron a semifinal desde el rival, donde el rival tendrá más desgaste físico, sumando cuartos de final y torneo internacional. ¿Esto puede favorecer en la llave? Bueno, antes de responder, quisiera aprovechar, mandar un saludo muy especial a mi guerrera favorita, a mi mamá que está cumpliendo años. Un beso con todo el amor del mundo. Esta clasificación es dedicada para ti, madre. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos que enfocarnos en preparar la llave. Físicamente, yo creo que en estas instancias, la misma motivación que trae jugar una semifinal, no importa el cansancio, no importa el rival, no importa si se viaja, no se viaja, si está jugando torneo internacional, el equipo que nos toque va a tener la mentalidad y el deseo de pasar a esa final. Es una oportunidad linda que se presenta en el fútbol pocas veces y cada jugador sabe eso. Así que nosotros vamos a estar muy conscientes de lo que nos estamos jugando y vamos a preparar de la mejor manera con el rival que nos toque. Felicitaciones, Pia, por tener a este gran ser humano. Dios te bendiga y que cumpla muchos años más. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Fernando. Gracias.